Y ahora sí, tenemos que saludar a uno de los protagonistas del campeonato, del Top Race. Hablo de Diego Azar, que está en línea para, bueno, empezar a vivir ya a poquito de estar transitando el autódromo Roberto Mouras. ¿Cómo andás, Diego? ¿Qué tal? ¿Van a estar Cris? Contento, feliz, de otra carrera más. Ansioso porque ya faltó mucho de la última y, bueno, tratando de recuperar unos puntos perdidos que perdí en la carrera 1, ¿no?, de Córdoba. Bueno, está linda la cosa, sos cuarto en el campeonato, no, quinto en el campeonato y con posibilidades de escalar más posiciones en un fin de semana que recién estábamos hablando, ¿no?, de la particularidad que se ha presentado esta semana con tanta lluvia y algo que evidentemente afecta un poco cuando la previa es así, el autódromo de La Plata, ¿no?, con el tema de las banquinas y demás algo de agua van a encontrar. De todas maneras hay que ir por lo gris, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Primero hay que arrancar que ir por lo gris. Ya es difícil igual, pero bueno, la realidad es que con estas situaciones, obviamente, mucho más difícil explorar los límites del auto, ¿no?, donde sabés que te vas afuera y que rompes mucho. Encima, en nuestro caso particular estamos siendo con un auto nuevo, no cero kilómetros, sino que, bueno, un auto que estaba en desuso todo el año pasado y este año, y bueno, lo empezamos a armar de poquito, pedimos ya una carrocería que es la de Chevrolet. Así que estamos estrenando un auto para esta ficha, así que estoy muy contento y muy entusiasmado de lo que va a ser y cuál va a ser el funcionamiento de este auto. Así que ya estamos pensando en el 2020 y queremos probar estas dos carreras con elementos distintos dentro del auto para ver si funcionan o no funcionan y tratar de mejorar un poquito la performance que estamos teniendo hoy en día. Diego, en esta oportunidad, otra vez vuelven a estar corriendo de manera conjunta con el Top Race Series. ¿Preocupa algo en el sentido que después de mitad de carrera hacia adelante podés encontrar algún rezagado para ustedes, pero quizás no rezagado en el Series, o eso ya es como que es parte del show y no molesta? Un poco nos acostumbramos, pero realmente sí que preocupa. Para el piloto del B6, muchas veces es muy difícil pasar al piloto de Series, más cuando son inexpertos, que no saben qué hacer y no saben tampoco vos lo que va a pasar con el piloto de adelante, que es decir, va a tomar si va a estar difícil o no. Pero bueno, ya nos acostumbramos. Creo que la CEDA actuó con mucho criterio en las últimas carreras, donde has llenado pilotos y ha dado de bajas a otros. Bueno, sabemos todos los casos que han pasado y bueno, la CEDA actuó, así que creo que está un poquito más educado el tema, ¿no? Creo que cada carrera que pasa aprendemos mucho más, tanto los pilotos del Series como nosotros, pero bueno, en este caso, con tantos invitados y bueno, viendo quizás. Sabiendo que son la mayoría nuevos, eso es lo que preocupa. Por ahí no tanto si no lo que van a hacer en pista, sino que bueno, hay muchos inexpertos que están debutando y bueno, se convierten los cerros al estero que es mucho riesgo correr con el Mercedes, pero son las reglas que pone la categoría y nosotros estamos cumpliendo nuestro trabajo que es correr nuestra carrera y aceptar las reglas del juego. Bueno, lamentablemente sirve más el que tratar los punteros del campeonato que yo, pero sin duda, sin duda que es una preocupación y bastante grande. A mí no me gustan este estilo de carrera, me gustan las carreras que son largas, con cambio de goma, con recarga de combustible y demás. Si bien lo vamos a hacer, no me gusta que estén las series en el medio, porque los vamos a alcanzar rápidamente y seguramente que juegan un papel muy importante en la definición del campeonato nuestro. Bueno, y sí, todo el movimiento de boxeo es con unos cargando combustible y otros cambiando de piloto, ¿no? Exactamente, exactamente, eso es lo difícil. Pero bueno, veremos cómo actúa la CDA, con qué medidas va a tomar durante el fin de semana, hay muchas dudas, va a haber mucho revuelo en el movimiento de pilotos. Porque bueno, creo que nadie tiene claro bien cómo va a ser el reglamento, si bien ya salió escrito y demás, hay bastantes dudas, hay bastante parte grises, así que va a ser un fin de semana bastante movido, tanto como donio equipo, que es un piloto de la CDA y, bueno, como piloto de la CDA también. Parece, ¿sabés qué? Pura conciencia, ¿no? Porque mientras hablabas vos que va a estar movido boxeo, teníamos imágenes de apoyo en la última carrera y justo estaba tu viejo discutiendo con el comisario deportivo, parecía que calzó justito, pero bueno, esperemos que no vuelva a pasar. Bueno, ojalá que no, ojalá que no, pero bueno, muchas cosas pasan, es mucho el revuelo lo que pasa en estos fines de semana, a los equipos no les hace nada bien porque, bueno, corrernos dos juntos, imagínate que encima con cambio de piloto necesitas mucha gente dentro del equipo y, bueno, eso encarece mucho la categoría, pero bueno, son las reglas que nos pusieron, son las reglas que apuesta el Dobrex, me gusta la carrera invitada, pero sí me gustaría que sean carreras totalmente separadas a la nueva, porque realmente perjudica mucho. El Dobrex tiene un gran parque, tanto el Dobrex como el Dobrex, no tenemos la necesidad de correr todos juntos, pero bueno, creo que a la gente por ahí le gustó ese show, entiendo que es a favor del espectáculo, así que hay que seguir dándole por adelante. Una cosa fue Altagracia y ahora La Plata, un circuito con otras características y muy complejo realmente para superar autos. Sí, recontra. Si bien tenemos una recta muy larga que es la principal, una vez que doblaste el cubano uno es imposible de pasar, realmente es muy difícil, la velocidad del C y al B6 es muy parecida de curva, solamente tienen diferencia de potencia, entonces es muy difícil, es muy difícil y además con ese plus, que tienen que estar tres minutos cambiando de piloto dentro del box, y bueno, vos si tenés que entrar a echar combustible por ahí vencer que te está tapando el box, entonces está difícil, hay muchas cosas para charlar, hay que ver qué pasa, pero sin duda que no está muy limpio el tema, el que más vivo sea o el que más inteligente sea, vas a ver a aprovecharlo y por ahí seguramente pueda ganar la carrera. Dos dudas que me quiero sacar, a ver si esto puede llegar a darse o no, esto surge de una charla que he tenido con alguno de nuestros compañeros recién antes de comenzar el programa. ¿El equipo está planeando sumar a la estructura algún piloto, algún otro piloto top? No, por el momento no, realmente el equipo está completo, hoy no necesitamos que se sume nadie, hoy tenemos todo completo realmente, estoy pasando un buen momento como equipo, donde peleamos todas las carreras del C y las carreras del B6 también, ojalá que alguien se sume el año que viene en la categoría con nosotros, tanto en el B6, pero hoy no hay ninguna charla y no hay nada avanzado realmente, ojalá, ojalá, porque a mí me serviría mucho como piloto y como equipo, pero bueno, todavía falta un montón. Y otra cosa, Diego, porque en su momento ustedes ampliaron el equipo y tiene, digamos, condiciones como para albergar una escudería para otra categoría eventualmente, o para un Super TC2000, ¿siguen pensando en esa posibilidad? Sí, ni hablar, es mi sueño, realmente quiero abarcar en varias categorías, no solamente en el Top Race, el Top Race es la categoría que yo le doy prioridad, pero sin duda es que quiero participar en todas las categorías posibles, ojalá que algún día pueda ser una marca oficial, que sea un equipo oficial, y bueno, ese es mi sueño, realmente, sea tanto el lado del TC o el lado del Super TC2000. El Super TC2000, la realidad es que este año fue muy difícil, las propuestas que me hicieron no podía hacerla por ningún lado, y bueno, económicamente fue un año difícil para todos. Y bueno, opté por ir al lado del Mouras y empezar a hacer un poquito de experiencia para ver qué pasaba, pero bueno, estoy más cerca de ir por ese lado, del lado del Mouras y demás, que para el lado del Super TC2000. La realidad es que para este lado las puertas están un poquito más cerradas que el lado del GTC, así que intentaré prevalecer lo que tengo, que es el Top Race, hacer como equipo, como te dije, quiero ofrecer los resultados, quiero ofrecer los campeonatos. Hoy lo estamos haciendo, nos falta todavía un poquito más, pero sin duda que mi sueño es tener varias categorías, tener varios pilotos, tratar de crecer como equipo, que es el mayor sueño mío y de mi viejo. Bueno, y además que yo pueda coger nuestra categoría también, pero bueno, todo ahí no se puede, pero ojalá que el año que viene pueda participar en dos categorías, y si no, haremos la vuelta lo mismo que hicimos este año, como participar en el vestido y concentrar un poquito más nuestras fuerzas. Muy bien, Diego, gracias por atendernos y lo mejor para el fin de semana. Bueno, muchísimas gracias, les mando un abrazo a todos. Diego Azar, ya los preparativos para este fin de semana, un gran piloto, que siempre hay que tenerlo en cuenta.